¡Suscríbete! El suplente, que en cualquier caso de que alguno de los luchadores no pueda luchar, él tomará el partido de ese luchador. Señores, el aplauso es 100% lucha para el suplente enmascarado. Ingresa con su máscara, potenciado, el suplente enmascarado. Allí estará, en un rincón parado, esperando su oportunidad. Llega el suplente enmascarado y vale aclarar que solamente ingresará si el luchador lesionado lo hace antes de los 5 segundos. Perfecto. Si pasan 5 segundos, ya se le da la victoria contra incantez. Ese es el saludo, Leo. Muy bien. Muchísima suerte. Bienvenido. Un rol difícil, el de ser suplente. Probablemente no luche nunca, pero allí está el suplente enmascarado. La ovación del estudio Estadio de Telefe para él, señores. Estamos listos entonces para presentar al puntero del campeonato. La moto, guitarra, melena rubia al viento, la moto, rock and roll, el ídolo de todos, CQC, el ídolo de las bandas de rock de la Argentina. Llega el puntero del campeonato, el hijo de Villor, quizá. El aplauso y la ovación hará el rockero Vicente Iori. Su moto, su moto hace rusir al estudio Estadio de Telefe. Suenan en sintonía el público, la guitarra y la moto de Vicente Iori, que se acerca después de recorrer 450 kilómetros con su moto en la ruta y llega para luchar. ¡Qué energía la de este hombre! ¡Qué energía la de Vicente Iori. Aquí está, porteño metro 82, 92 kilogramos. Y el ataque favorito para Iori, la palanca de Apason. ¡Rasa Pilián! Maestro, el grande Viloni, el puntero del campeonato. El hombre de Zurkiza, querido por la gente de 100% lucha, se ubica Viloni, se va preparando para la lucha en su rincón. Recordemos que además Viloni viene de pasar unas situaciones realmente complicadas en las últimas jornadas. Recuerdo la resta de Majin, donde metió la mano McFloy. Cosas feas. Señores, parece que el hombre ha levantado el ánimo. Este cacique ha mejorado su relación con su señora esposa y parece que está mejor de ánimo. Vamos a recibir al hombre que con arco y flecha a este descendiente de los Cherokee de Alabama trata de escalar posiciones en nuestra tabla. Estamos listos para recibir al cacique más guapo de todos. ¡Llega a 100% lucha! ¡El cacique, nube oscura! ¡Llega a 100% lucha! ¡Llega a 100% lucha! Cuenta la leyenda india. Una bandana de 20 pájaros sobrevolaba su tierra y él, con una sola flecha, en un gran momento de decisión, ensartó a los 20 pájaros. ¿Qué puntería, qué flecha, qué ojo y qué novia tiene? Nube oscura. Con gota clara en el rincón nacido en Alabama. Metro 91, 107 kilos. Y en ataque favorito para nube, ¡el golpe de hacha! Juez de la contienda, el doctor Jabaica. Llama a los dos al centro, cuidado. No se deje, por favor, no se deje seducir por la India. Bien Biloni, bien Biloni, que se va arriba ahora. Lo golpea hacia atrás, en una patada media chilena, así. Golpeándolo ahora. En una guillotina se va la tercera. Atención, golpe y tope tanto de obra. Con todo Biloni, no está repuesto el indio con todo Biloni. ¡Vuelo del águila rubia! Vamos uno, vamos dos, vamos Jamaica. ¿Por qué Jamaica? ¿Por qué Jamaica suspende la cuenta? ¡Jamaica, ¿por qué suspende la cuenta? Le privó de la victoria a Jamaica. Y a golpe de hacha puro, arriba y abajo, con todo nube. Castiga ahora el hombro. Ahí está, nube oscura, llevando ahora la lucha para arriba. Lo toma Gota y castiga. Golpes terribles que suenan hasta aquí. Lo escuchamos, esos golpes. ¿Quién quiere Jamaica con nosotros, por favor? No, señor. Le saca a los anteojos al Marcel Martín. Allí está, patada voladora de Biloni. Lo saca del ring, lo saca del ring a nube oscura. Se va la tercera. Atención, un vuelo espectacular. Se va arriba Biloni. Seis metros de altura. Terrible el vuelo del águila rubia. Totalmente dominado, nube oscura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver la masa? La masa está en punto. Hoy perdió y quiere que pierda Biloni. No, señor. No puede hacer eso, masa. No puede meterse en esta lucha porque no es suya. Usted ya perdió la oportunidad. Usted ya perdió la oportunidad. Saquen a la masa, por favor. Saquen a la masa, por favor. La gente del curado, ¿dónde está Martín Paz? Vamos, vamos, vamos. Saquen a la masa. No puede intervenir la masa. Saquen a la masa que solo quiere... ¡Maldi, perdedor! Solo quiere que no siga ascendiendo Biloni. Allí se llevan a la masa. Se llevan a la masa que deja sentido a Biloni. No puede contar Jamaica. No puede. ¿A dónde se va? La India no puede salir. No, señor. La India se va también. Se va detrás de él. Vamos a ver con qué se trae. Y entra ahora. Sí, 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 sí. El nube oscura hace ingresar a Biloni. Vemos los golpes de la masa sobre el hombro de Biloni y la espalda marcada. Atención que desapareció. Gota Clara se fue con la masa y eso desespera al cacique que patea las costillas blandas de Biloni. ¿Qué hace? Ese cuadro del pasillo, señor. Ese cuadro es del pasillo de la dirección general. Le pido, por favor, señorita, que no esgrima ese tipo. No, 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 no. Ya me imagino. No, no, no. Cuidado. ¡No! ¡Terrible! Rompió el marco del cuadro. Pareció crujir el cerebelo de Biloni que está en la lona. Atentado contra el arte. Atentado del indio. Así no se lucha. Así no se lucha, nube. Terrible el de Alabama. No está recuperado Biloni. Otra vez Biloni contra todo. Terrible quebrador en la médula espinal. Una quebradura. Sí, señor. Y ahora se lo lleva contra la soga. El indio maneja la lucha. La gente grita Biloni. Se va arriba Biloni. Ahora tijera con abanico. Sí, señor. Se levanta el estudio estadio. Se va arriba ahora para atrás Biloni. No se da por vencido el puntero. Molineto perfecto. ¡Qué nube! No está bien el cacique americano. Y de pie a la boca clara del rincón. Y allí con todo entra el codazo en el pecho. Biloni se lleva a la mejor parte de esta lucha, Osvaldo. Está tratando de meter la palanca de Apasón. Hay diálogo entre Gota y Biloni. ¡Va a definir Biloni! ¡Va a definir Biloni! Ya lo tiene castigando ahora con rodillazos al pecho. Se lo lleva arriba para un esgap. Allí está. Allí lo deja Biloni. A pesar de todo. A pesar de ser golpeado por la masa. A pesar de luchar contra cuatro, cinco personas. Hoy lo tiene ahí. Uno, dos, tres. La palanca de Apasón. ¡Sinquiquiqui! ¡Tíganme! Una de Apasón a Biloni y que murió Vicente. Le encontraron tres al cacique. Podían ser cien. gran victoria de Biloni que asegura el primer puesto. Se metieron todos en la lucha de Biloni. Vino la masa para bajarlo. Los auxiliares quisieron separarlo. Nadie pudo contra él y lo vemos volando seis metros de altura a Biloni. Seis metros de recorrido para demostrar que es el número uno en nuestra tabla de posiciones. El vuelo del águila rubia lo proyecta otra vez al primer puesto. Esta vez los villanos no pararon a Biloni y en el centro del ring el reencuentro entre Montero y los que quedó delante. ¡Gracias!